¿Qué vale mis queridos confies? ¿Cómo están? Yo soy el Chaviris y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Battlefield V Y pues bueno chicos, el día de ayer precisamente El juego obtuvo, o bueno, más bien ya se había mencionado Que el día de ayer iba a salir lo que era una nueva actualización Para poder resolver casi por lo menos un 80% de los problemas Que tenía lo que era el juego Llámense bugs, llámense glitch, llámense fallas del juego En cuestión de la killcam, llámense, pues no sé Muchos errores que ya traía lo que era el juego Al momento de hacer el respawn y todo este rollo Lo que ya veníamos comentando Entonces, pues bueno, en este gameplay vamos a probarlo Que es la nueva actualización chicos Ya que pues bueno, he estado grabando algunas partiditas Y pues bueno, más bien he estado jugando algunas partiditas Y la verdad es que han mejorado muchísimo lo del respawn Recuerden que les había dicho que en el respawn Cuando querías reaparecer en un punto neutro No te dejaba porque decía que ese punto ya no estaba disponible Para poder reaparecer Entonces, pues bueno, han arreglado precisamente lo de ese bug También han arreglado lo que es la pantalla de la killcam O bueno, lo de la deadcam O como le quieran llamar Que es cuando te mata un enemigo Y lo que te muestra quién te ha matado O dónde está lo que es ese enemigo que te ha matado Bueno, también ya lo han mejorado Y bueno, después de que te mataban Tardaba como uno o dos segundos En poder pasar a la animación donde te estás desangrando Para que alguien te pueda ayudar Entonces, eso también lo han mejorado Ya también al momento de que te matan Inmediatamente después de que te muestre quién te mató Inmediatamente pasa a lo que es la animación de desangrado Y que, pues bueno, la verdad es que la visibilidad del personaje O de la visibilidad de la persona que te ha matado También lo han mejorado bastante Además de que también han mejorado lo que es lo de los pasos Pero bueno, en fin Todo esto lo vamos a modificar ahorita Lo vamos a checar, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo de los pasos lo han mejorado bastante La verdad me ha gustado muchísimo Que lo de los pasos lo han mejorado muchísimo Porque ya se escucha más o menos por dónde vienen Lo que son los enemigos Y eso está súper, súper genial Entre otras muchas modificaciones Así de que, pues bueno chicos Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos en un momento más ¿De acuerdo? Así de que no te despegues de tu monitor Confi Que comienza la pinche balacera ¡Vámonos! Pues bueno Confis Ya estamos dentro de una partidita chicos Ya estamos dentro de una partidita Y pues bueno, la verdad es que La verdad es que sí Me costó un poco de trabajo Poder encontrar una partida de Conquista Patrulla La verdad es que los servidores están súper saturados No hay mucho espacio Y bueno, por una parte La verdad es que me da muchísimo gusto Que, pues bueno La verdad es que los servidores estén saturados Porque quiere decir que Pues bueno, la modalidad de este juego Está siendo súper genial Y eso está súper, súper chido Porque, pues bueno La verdad es que la gente se la está pasando Más chido todavía Así de que, pues bueno Vamos a probar la nueva actualización chicos Vamos a ver que tal va Lo que es el juego De primera instancia Ya he grabado lo que son varias partidas ¿Vale? De primera instancia Ya he grabado lo que son varias partidas Y bueno, por estar haciendo lo que es al tonto La verdad es que no ha salido una buena partida Que sea de mi agrado Así de que vamos a grabar lo que es esta Anteriormente había grabado lo que era una partida Precisamente en lo que es En el... En África, ¿vale? En lo que es en el mapa este Como de tipo desierto Y la verdad es que la partida quedó súper chida Pero no la comenté Además de que, pues bueno La partida ya era así como que Cada vez que grabo un tipo de gameplay de estos Como que cada vez que grabo un gameplay de estos Como que cada vez que grabo un gameplay De Battlefield Siempre me toca ese mapa La verdad no lo sé por qué Pero, pues bueno Siempre me toca lo que es ese mapa Entonces Vale, es que cuando lanzan el humo Van a ir a revivir a sus compis Entonces, bueno Es lo que quería precisamente Pues evitar What the fuck ¿De dónde? ¿De dónde? Vale, creo que lo mataron Vale, excelente Entonces La verdad es que En primeras instancias El juego Lo han mejorado bastante Sinceramente El juego Lo han mejorado bastante Sinceramente Se escuchan mejores los pasos Se escuchan mucho Mucho mejor los pasos Por lo menos Ya sabes de qué lado vienen Mira Vale, 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 vale Maldito infeliz Maldito infeliz Maldito infeliz No, no, no Compi No vengas No vengas No vengas Por piedad No, 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 no Es que estaba ahí tirado el compi Mira, 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 mira El compi No mames Dime que no No mames Dime que no es cierto Dime que no es cierto No lo puedo creer O sea O sea, el compi Me cago en todo, güey Me cago en todo No lo puedo creer O sea, dejaron ir al carnal este Y todo porque ese güey Quería matarlo a huevo Con el pinche francotirador, güey De verdad, güey Imperdonable esto Digo, por si no sabían, compis Hay otras escaleras, eh No necesariamente esas Vale La cuestión es de que yo iba a construir Precisamente Ay, güey Iba a construir esta madre Para poder agarrar un botiquín Y resulta que, pues bueno No pudimos Pero bueno, en fin Vale, venga Agarramos esto Vale, vale, vale Bueno, 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 bueno Vale, que veo al compi Que veo al compi Vale, muerto Necesito munición Porque creo que viene un tanque Y no es nuestro Viene un tanque Y no es nuestro Precisamente Vale Vale, perfecto Vale, perfecto Bueno, 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 bueno Vale, muerto Excelente Y ahora voy a tener que ir a recoger Otro botiquín Porque ya no traigo otra vez Ja, ja, ja Y la verdad es de que Lo que No No Esa ni yo me la creí Esa ni yo me la creí En fin La cuestión es de que Mejoraron bastante El sonido de los pasos Sinceramente ya se sabe Más o menos Por dónde Por dónde viene Lo que es el enemigo Digo, tampoco No es un sonido Que diga Suta madre, güey O sea, lo escucho a la perfección Claro que no Es un Es un unos pasos Que puedes escuchar Digamos, a determinada distancia Entonces Pues bueno No son así como que al 100% ¿Vale? No son así como que al 100% Este ¿Cómo se llama, güey? Que los puedas escuchar O identificar exactamente De dónde vienen Entonces Bueno Digamos, pero Pues digo Por lo menos a como estaba La verdad sí está mucho mejor Sinceramente ¿Qué otra cosa le han mejorado? La verdad es que también han mejorado Lo que es la La killcam Bueno, en este caso ¡No mames! Lo alcancé a ver de reojo Lo alcancé a ver de reojo Güey No lo puedo creer, güey Lo alcancé apenas a ver de reojo Vale, creo que hay unos compis Que están disparando por acá De este lado Ya lo vi Está en la mera zona Está en la mera orillita Vale, perfecto Estaba en la mera orillita Precisamente del mapa Maldito campero Vale Venga Vamos por acá Vamos a tratar de conquistar otra vez Bueno, vamos a tratar de recuperar Lo que es Charlie Y bueno La verdad es que lo de la killcam También lo han mejorado Aunque no al 100% No lo han mejorado al 100% Debido a que todavía Cuando Cuando te matan Todavía hay veces Que cuando te matan Pues bueno Realmente así como que digamos Bien, bien De donde te ¿Cómo se llama? No te pasan así como que muy, muy bien Que digamos Quien te ha matado De repente Como que se corta la animación De quien te ha matado Y ya nada más Pasas directamente a la animación De ¿Cómo se llama? Ya nada más pasas directamente A lo que es la animación Nada más pasan directamente A lo que es la animación De cuando te estás desangrando Güey, no mames Güey, neta Güey Tres pinches días Para recargar el arma Brother No lo puedo creer Güey Tres pinches días Para recargar el arma No lo puedo creer Vale, vale No hay ningún problema Nos están quitando Bueno, nos acaban de quitar bravo Nos acaban de quitar bravo Vale Me gusta Me gusta que la gente Se ponga las pilas La verdad es que a mí Sí me gusta que la gente Se ponga las pilas Que se estén poniendo acá Bien pendejos Que no se dejen Que se defiendan Porque cuando uno Meten las manos La verdad es que Las partidas Se vuelven demasiado aburridas Entonces Vale, 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 vale Vale Ay, güey No mames Aquí siempre No sé por qué Siempre así como que Míralo, míralo, míralo Míralo Vale 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 Perfecto Triple kill Señores Triple kill Ahí nos acabamos De aventar Y acabamos reanimando A lo que es el compi Excelente, eh Excelente Vamos a agarrar Munición Porque lo más seguro Es de que venga Ah, no, pensé que era un compi Y diga, pensé que era un enemigo Pero no era mi compi Vale, ya nos están quitando alfa Nos están quitando alfa Señores El tanque no sé qué chingado Se está haciendo El tanque no sé qué carajo Se está haciendo Se está ahí de campero Como siempre Como todas las ratitas camperas Porque en vez de ir a desmadrar Allá todo lo que es El objetivo No, güey Prefieren estar disparando Desde lejitos Para que no les hagan nada Güey, no mames No mames Es que esto no se puede hacer Señores Esto no va así Vale, desde aquí no los veo Vale Entonces ¿Qué otra cosa han modificado? Pues bueno Mejoraron lo del chat Lo del chat ya está también activo Lo alcancé a matar Lo he alcanzado a rematar al compi Y hay que estar al pendiente Porque como nada más somos uno Como nada más somos uno Pues bueno Obviamente así como que va a costar Más trabajo Posiblemente Hay posibilidad de que Alcancen a respawnar aquí Para poder recuperar la bandera Vale, pues no creo que haya Respawnado a alguien Nos acaban de quitar Charlie Vale Nos acaban de quitar Charlie Precisamente O sea Güey Acabo de sacar Acabo de sacar El maldito martillo Acabo de ponerme El maldito martillo Y resulta que No puedo creerlo De verdad Que no puedo creerlo Espérame, espérame, espérame Que ya hay un güey aquí De verdad no lo puedo creer Supuestamente Yo saqué lo que es El pinche martillo Para poder construir Esa madre Y resulta que no güey Que te pusiste La pinche bazooka No lo puedo creer No lo puedo creer Maldita sea ¿En serio? ¿En serio? Es que es en serio Lo escuché Vale, el compio Está acá adentro Un, dos, tres Por el putito Que estaba capturando Alfa Y es lo que les digo Es lo que les digo Chicos La verdad es que Han mejorado bastante Esto De que puedes escuchar Ya los pasos Sin tanto problema Carajo güey Otro más ¿En serio? Vale Perfecto Es que de verdad Nadie me viene a ayudar ¿En serio? Nadie me viene a hacer El paro ¿De verdad? No lo puedo creer No lo puedo creer Nadie me viene a hacer El paro compadre ¿Sabes qué? Me voy a poner aquí A ver si escuchaba Alguien Pero no No acabo de escuchar A nadie Vale, perfecto Pues venga Venga Pues espero que pueda Espero que pueda Capturar Bravo Sin necesidad De tener que estar Perdiendo Alfa Entonces chicos La verdad es que Le han mejorado Bastantes cosas El chat ya está disponible Le han mejorado Lo que es el sonido De los pasos Le han mejorado Lo que es la animación Del sangrado Porque pues bueno Anteriormente se tardaba Como una milésima O un segundo Más o menos Se tardaba como un segundo En como se llama En pasar a lo que era La animación De Cuando te estás desangrando Entonces Pues bueno Vale Venga Vamos a guardar silencio Un momento Vale Ya está un compi Aquí conmigo Estamos perdiendo Alfa otra vez Vale 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 Lo mataron Vale Entonces La verdad es que Eso va de manera fluida No le di Ni una bala Chicos No le di Ni una maldita bala No lo puedo creer No hay ningún médico Cerca Entonces La verdad es que La verdad es que La actualización Se siente todavía Mucho más fluida Sinceramente La actualización Se siente todavía Mucho más fluida Mucho más fluida Y eso está súper genial Sinceramente Está súper genial Me agrada Que vaya mucho más fluido Lo que es el El juego Vaya ¿No? Me da muchísimo gusto Que vaya mucho más fluido Lo que es el juego Sinceramente Así de que Vale Venga Capturamos lo que es Bravo Perfecto Hay que tener Un poquillo de cuidado Vale Vale Voy a agarrar Un poquito más De munición Y de hecho También Algo que le habían Algo que le han mejorado Es la zona de captura Porque aquí En lo que era Conquista patrulla Lo que era Conquista Lo que era Conquista patrulla La verdad es que Ni siquiera reflejaba La zona En la que podías Capturar Lo que era el objetivo O sea La verdad Estaba complicado Poder saber Cuál era la zona De captura De objetivo Vale 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 De todas maneras Ya ganamos De todas maneras Ya ganamos Entonces Pues bueno Igual No está de más Seguir capturando Lo que son los objetivos Vale Los compas Están aquí atrás Vale 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 Que yo nada más Tengo tres balas Ok Recargamos Vale Perfecto 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 Señores Perfecto Digo No vamos Tan mal 24-3 24-3 La verdad es que No está tan mal Y la verdad es que Siento que lo han mejorado Bastante el juego Chicos Sinceramente Siento que lo han mejorado Bastante el juego Ya por lo menos Se puede disfrutar Más el juego Sinceramente Se puede disfrutar Más La kill cam O bueno La dead cam Que pues bueno Es que te muestra Quien te mató También lo han mejorado Aunque de repente Luego Como que hay un fallo De repente Como que también Hay un fallo ahí De repente Hay un fallo Que luego de repente Como que no te muestra Quien te ha matado Pero pues bueno Digamos Diez veces Que te matan Por así decirlo Una es la que no te muestra Donde Quien te ha matado Entonces creo que lo han Lo han mejorado bastante Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy La verdad Estoy súper contentísimo Estoy súper súper contento Que ya hayan mejorado Bastante Lo que es el juego Han mejorado bastante Los errores Sinceramente Estoy muy muy feliz Por eso Y pues bueno A darle caña Otra vez Para poder conseguir Lo que son los skins Que anteriormente Ya había mencionado Muy bien Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un buen like Todo rico lino Se agradece Porque pues bueno Ya saben que Endulza los corazones Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el chavit Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página De facebook En mi canal De twitch Y también Lo que es En el canal Del discord Que pues bueno Puedes cotorrear Con toda la bandera Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas De bebé Que les gusta Esto del Battlefield 5 Y que ahora Que ya está mejorado Mucho mejor Así de que Nos vemos chicos Bye bye He he he